Ya sabemos que Mailing Boss es uno de los sistemas más sólidos y robustos con mejor rendimiento. Ya sabes que Mailing Boss supera a todos los competidores en cuanto al número de correos electrónicos entregados en la bandeja de entrada debido a su exclusiva tecnología de entregabilidad. También ya sabes que Mailing Boss es la única herramienta ilimitada en el número de leads y envíos ahorrándote cientos de dólares cada mes. Ahora, lo que quizás no sabes aún es que Builder 5.0 es mucho más robusto, con muchas más funciones y mucho más intuitivo. La nueva interfase de Mailing Boss es mucho más intuitiva y ha sido desarrollada teniendo en cuenta los miles de comentarios que nuestros usuarios han dado durante los últimos dos años. Con la nueva y optimizada interfaz, es mucho más fácil para un nuevo usuario de la plataforma utilizar Mailing Boss en forma eficaz, como por ejemplo crear una campaña de correos electrónicos con solo tres clics. Con el nuevo Workflow, el usuario también es capaz de crear secuencias, embudos, automatizaciones y campañas sin salir nunca de Workflow, haciendo el trabajo mucho más fácil, rápido y visual. Una gran novedad en Mailing Boss 5.0 es que los leads ya no pertenecen a la lista, sino a las cuentas. Un correo electrónico capturado en cinco listas diferentes contará para el usuario como un solo correo electrónico con cinco segmentos diferentes. Esto te dará la libertad de construir tus leads en cualquier campaña con un sistema de filtrado y segmentación más completo y eficiente. Y cuando creas y envías una campaña, ahora podrás seguir los resultados en tiempo real y evaluar el rendimiento de la campaña segundo a segundo, mientras se envía, permitiendo así acciones más rápidas de tu parte según el compromiso de tu audiencia. Y otra novedad que también ha sido solicitada durante mucho tiempo por nuestros usuarios y que solo ha sido posible atender hasta ahora, es un sistema de múltiples formularios por lista, ofreciendo así la posibilidad de tener una única lista de e-mails, pero con diferentes formularios de captura, páginas de confirmación, dependientes y páginas de agradecimiento. A todo esto hay que añadir la nueva infraestructura totalmente rediseñada para soportar campañas de gran volumen y usuarios con miles de leads. Hoy en día, Mail Inbox es una de las principales razones por las que cientos de usuarios migran a Builderall cada día. Y con el lanzamiento de Builderall 5.0, estamos más preparados que nunca para servir a los profesionales del marketing digital más exigentes con total eficiencia y calidad. ¡Gracias!